Tres dos cafés Tres dos cafés Tira ahí Cortado Tocado Cortado Metade, metade Tocado Pingado Cortado Tocado Vai un café con chelito Cortado con anís, coñac, whisky rum Anís, coñac, whisky rum Primero brande Azúcar Azúcar Seguinte si calienta Seguinte si calienta Y después lo café Y después lo café Cortado 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 Com cheirinho Com cheirinho Es muy bueno, es muy bueno Garoto, café solo, solo con café Garoto, café solo, solo con café Garoto, garoto, garoto Garoto, garoto, garoto No me importa Quiero café Tenía brandy, anís, conyac Anís, conyac, whisky room, room Coming to my room Cortado, tocado Estoy tan solo Quiero café Tenía brandy, anís, conyac Yo solo, tú solo Yo solo, tú solo Con café, con café ¡Vale un café con chelito! Solo Tocado Cortado ¡Ay, no, qué peco chelito! Tocado Cortado Pingado Cortado 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 Com cheirinho Com cheirinho É mesmo Bombom Mesmo Bombom Garoto, café solo, solo Solo, con café Garoto, café solo Solo, con café Garoto, café solo Solo, con café Garoto Tayo 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 Por ti O xayo Tocado Cortado Pingado Gracias por ver el video